Tiene un síndrome que se llama síndrome de West. Tiene como si fuesen ataques epilépticos. No puedo ver el síndrome. Pero te tiene recetado el doctor. No, no. No puedo ver el síndrome de West. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video con Ford Quarterman. Bienvenidos al tercer episodio de The Biker Boys Take the Yucatán. Tres gringos locos perdidos por el Yucatán. Ahora mismo vamos en camino a nuestro próximo destino que se llama Cenotillo. Pero quería emprender el viaje ahora mismo porque recién salimos de Eqbalama. Y ahora nos encontramos en el camino en Palutmul. Hay demasiados destinos que se encuentran en el camino en Yucatán. Ya que esta aventura se trata de andar en bicicleta, quiero documentar la ruta. El Yucatán es conocido por just beautiful little towns, archaeological sites, and history. Aquí en Palutmul. I wish you guys got a good example of what I'm talking about. Nunca he oído de este lugar antes. Tengo que intentar figure out how old that iglesia is. Pero vean cómo cool esta pequeña ruta con todas estas diferentes colores. Nos quedan unas horas de camino todavía. Yo creo que hay unos 40 kilómetros. Así que acompáñennos al próximo destino. Hola, hola. Hola. Alright, I think we've found the way out of here. Due west, boys. Hola. Bye, little king. Due west, boys. Follow the setting sun. The setting sun will set us free. Mitch is feeling a little iffy after taking a bug to the windpipe. You alright, bro? Yeah, he's not really. You're looking sane right now. Yeah. Damn, dude. You were sputtering like a, I don't even know, there for a second. I got footy of it. Insert that here. You got footy of it? Insert now. Yeah, sorry, buddy. Just want to record everything, you know? A little documentary style. Downsides, the upsides, it's not all ups. The good, the bad, and the ugly. We really out you, you know? Dude, this is amazing. This looks like Valladolid. Look, Espita. Wow, that's the name of this town, huh? Now, what's the name of this freaking catedral? Look at this place. Is this a pueblo magico? Yes. It's hermoso. Look at this, dude. Unbelievable. I freaking love the Yucatan, man. All right, let's take a lap around this square, but then we got to keep going that way, I believe. I just want to remind gringos, there's probably like a 90% chance that this cathedral is older than our country. All right, Cenotillo, that's us. We are on the way to Cenotillo. Let's crush miles, bro. The sun is behind that cloud. Eso quiere decir que no tenemos mucha luz, así que a darle. Buenas tardes, buenas tardes, banda. De Cenotillo, por fin llegamos anoche, got here super late. We rode about, what, like an hour, hour and a half in the dark? Yeah, it was nice. It was tight, though. We had our headlamps. Yeah. We got in late. We are here in some cabañas. I just want to shout out the coalition, Coax, my job. I'm not sure if I'm saying that right, Coax, my job, but it's a coalition of Mayan communities. They're hooking up this entire trip. They've really helped us plan out all these destinations, all these tours, including they have actividades donativas, like ideas for us. They're telling us in ways that we can help out the communities. So in some ways, we're going to be helping out communities according to their suggestions. But we're about to get some breakfast here, and then we're going to go check out the town. I have no idea what this place looks like, so I kind of want to take the drone up while we wait for our breakfast. You don't want to join? This is called encamisados. Uh-huh. I hope you like it. It's a handmade tortilla with an egg inside. You put the salsa, too, as much as you want. Nice. I hope you enjoy it. Thanks, buddy. And this is the habanero right here? Yeah, that's the habanero. Uh-huh. And more salsa. Perfect. Horchata, bananas. Muchísimas gracias, bro. Okay. Aprovecho. Okay, my band. Ya estamos por fin explorando ese notillo. Y también, por supuesto, vamos a dar la vuelta y conocer gente y ver de qué forma podemos quizás apoyar, ¿no? Hola. Él es Martín. Ajá. Ella es su mamá. Él tiene un síndrome que se llama síndrome de hueso. Tienen como si fuesen ataques epilépticos. Entonces, este, su mamá lo lleva a Mérida a terapia y también le va aquí en el pueblo. Pero el problema de ellos es que cuando hay niños viajan, él mira, ya pesa mucho. Y como le dan los ataques, a veces tienen que irse a Mérida. Y no tiene como transportarlo. Que sí pesa el niño. Ajá. Y siempre tiene movimientos involuntarios, no habla, casi no entiende. Y a su mamá cuando lo lleva a terapia, no me consta que a veces lo sirve a la bicicleta. Pero a veces el niño, él no hay un momento en el que le da ataques. A veces a la hora de su terapia, a veces cuando está respetando. Incluso hace como dos meses se cayó porque estaba gateando como no camina. Y le dio el ataque y se aportó en el piso y se le abrió acá. Entonces es un poquito complicado. Martín. Hola. Hola, Martín. ¿Quién le veo? Martín, eres un niño grande. Sí, ¿qué le veo? Eres un niño grande, Martín. Ya me gusta, me gusta. No. 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 Martín. Y Nancy, ¿qué es lo que hace usted para trabajar o no te da mucho tiempo por Martín? Es comer así, me da trabajo. Yo me dedico a amar de casa. Es lo único. Y a veces lo que yo siembro así es lo que me echan la ayuda también. Es todo. Es un trabajo full para cuidar al Martíncito, ¿no? Sí. No me imagino. ¿Y qué va a hacer tu mamá cuando tienes seis años, Martín? Yo pienso. ¿O cuando tienes siete, Martín? Porque sí, se nota que come bien, Martín. Bueno, that was pretty impactful to meet Martín and his mamá. The problem is, is que me muevo tan rápido, me muevo tan rápido. Aquí en el medio de la nada no tienen acceso. No hay un lugar para comprar una serie de ruedas. No hay un lugar para comprar esa medicina, por ejemplo. I have to see about getting it shipped from a nearby city, like maybe Valladolid o Mérida. I have to see what can be done. Stay tuned. We'll figure it out as we go. I don't know, I want to help them somehow, but right now we are pulling up to the taller de juguetes tradicionales con un personaje que se llama El Duende. Vamos. Ok banda, aquí nos encontramos con Don Raimundo, alias El Duende. ¿Por qué te llaman El Duende? Por mi tamaño. Eso es algo que me encanta de México, es que, bueno, no eres tan chiquito. Algo, algo de chaparrito, pero es que explicaba a mi amigo aquí, me encantan los apodos en México porque te llaman tal cual como eres. O sea, es como, gordo, ven acá, o negrito, pinche pelón, ven acá, ven acá. Es lo que eres, es el adjetivo que te describe, ¿no? Ah, sí. Y aquí te llaman El Duende. Sí. Eso nunca podría pasar en mi país, todo el mundo se ofende por todo en mi país. O sea, son generación de cristal, todos. Pero bueno, aquí estamos con El Duende y pues cuéntanos un poco de lo que haces, amigo. Sí, pues, muy buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos aquí en este humilde hogar. Aquí es donde fabricamos, pues, lo que son trompos, ¿verdad? Trompos. Estos son llaveros, llaveritos. Tenemos los baleros. Los baleros, esos son baleros. Sí, esos son baleros. Ok. De igual manera. Ajá. Tenemos los trompos. ¿Y esos son trompos? Sí, esos son trompos. Ok, I didn't know that these are tops, trompos, I didn't know. Le sacamos la misma puya, en la misma madera, le hacemos un hueco y la bailamos de esta manera, la jalamos. Y baila. Con la cuerda. Sí, con la cuerda. Está yendo. ¿Hacen sonido? Sí, hacen sonido. Sí, sí, pero no tengo ahorita. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es de huuuu. Empieza a bailar. Ajá. Anda brincando, por eso le llamo trompo loco. ¿Trompo loco? Sí. Entonces, ahorita les demostraría cómo se hace un trompo. Ok, perfecto. ¿Cuándo? Mi abuelo ya lo dejaron de hacer, lo empezamos nosotros. Entonces, ¿la familia se ha ganado la vida haciendo eso o también hacen otra cosa? Hacemos otra cosa. Sí, yo soy sastre, confecciono pantalones. Ajá. Sí. Trabajas con las manos en todo. Sí, muy bien. Estoy muy impresionado por el craftsmanship. Quiero decir, que se ha hecho esto 100,000 veces. No, no se ha ganado. Ya. No se ha ganado. Mira. Mira. Just touch it. Sí. No, I wish you guys could feel this. Ojalá que pudieran tocarlo por la cámara porque está suavecito, liso. Sí. se nota que has hecho un par en la vida 45 años 45 años haciendo trompo just a real master of his craft esta semana voy a hacer 50 ahora viene la pintura y es un raíz es una raíz se llama camotillo camotillo es una raíz de ahí había uno se murió y esto es anelina como es anelina esto es pintura de agua estamos con el medio ambiente y este es un adorno y este es un adorno y finalmente el sharpie listo está listo wow chido hermano estamos súper impresionados con tu artesanía gracias neta quedamos todos como súper impresionados con el nivel de detalle y cómo haces tanto detalle tan rápido no sé obviamente tras tantos años de práctica experiencia puedes hacer eso en con tus ojos cerrados soñando no no me corto me corté así y híjole cuando fue cuando fue eso el año pasado last year cuántas veces te cortas o sea que tan frecuente es primera vez primera vez en en 46 años es que es un maestro y es que estaba aquí con esto y tenía agarrada aquí a la preta quiere apretar aquí se pasó y uff en el dedo híjole y listo listo y así de fácil banda comentan abajo qué piensan del duende y su artesanía su chamba yo pues a mí me cuesta trabajo cortar mis pinches uñas este güey es un maestro cortando y formando madera es increíble y eso es madera dura eso no es pino es como madera tropical y dura y pesa esos palos igual hay que ver que esté recto porque si no queda recto no baila así bonito lo subes en la mano y lastima y así derechito baila bien got to make sure it's straight because if it's not straight then it yeah then obviously it's a top boom sale el filo that's it that's it aquí se llama el boomerang el boomerang si seguro que no te llaman el duende también por la magia que pareces tener en tus manos por eso puede ser por eso por todo ajá por todo siéntalo siéntalo oh está vibrando duro si thats vibrando voy a trae a otro duende no soy eh watch out everyone cover your cover your eyes eso es la magia del duende me toca a mí entonces i'm gonna try ok 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 otra vez otra vez i'm gonna do this i'm gonna do this no tan fuerte esta vez you sure you want to stand right there yeah i'm fine okay one more time una vez más come on it's me poros it's me poros banda it's me poras dicen no it's me poros también no it's me poras y los poros viene más tarde si lo logró uno dos al revés porque sale al revés bueno vamos a bailar de todos vamos vamos bailando vamos bailando fue tiene su chiste de cómo se jala por eso no quiere bailar no quiere bailar conmigo como las latinas en la discoteca eso all right you figured it out go i think so all right let's see it i won't believe it until i see it oh yeah yeah you gotta dance with it you're making a dance you gotta dance oh sea walker well oh shit oh shit ah ah let's go let's go no todos los gringos son torpes ah no todos los gringos nos falta aceite mira one and two and three and four dude it's keeping going you're killing it let's go oh shit all right what about this let me know nice brother hell yeah i'm gonna try to catch it once making gringos everywhere proud all right all over the world making us proud dude you you're holding it down for us because we were failing we were we were over three we were striking out until no pues señor don raimundo mejor conocido en el barrio como el duende gracias por mostrarnos algo de tu magia la neta quedamos todos impresionados dijiste 40 estos no 40 20 20 y 25. you guys want some yeah 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 vamos a llevar como cuántos how many of these uh 500 500 500 500 500 nos gustaría llevar 500 yeah no no es cierto pues nadie tiene cambio aquí no no siquiera puedes darnos de mil tienes cambio por mi no no si no 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 si es mucho está bien quédate con todo eso es mucho si es mucho pero es mucho el gusto que nos diste mostrando tu chamba muchas gracias a ustedes muchas gracias a la que ven a otros así que gracias por conservar esta tradición y la neta es digno de admirar muchas gracias si son donaciones de mis investigadores muchas gracias estoy seguro que están contentos para claro para darte un poquito para tu chamba muchas gracias gracias a ti yo soy Ford Ford como el carro y como cualquier pueblo mexicano que se respeta en la catedral la iglesia en la plaza principal lo digo con respeto ah lo que a mí me encanta de todos esos pueblos en el yucatán me parece que todos son multicoloridos mira y obviamente la banda aquí y onda chilaxiando platicando make no mistake the main event here is the cenote so ya vamos para conocer el cenote de cenotillo let's go let's go i'm stoked vamos a mojar el pirish ah sure todo bien qué tal no eso es para usted si seguro ok muy amable como se llaman mucho gusto yo soy Ford yo me llamo Elizabeth Castro Junco Elizabeth y Armando Armando muy bien han vivido acá toda la vida sí 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 aquí en la entrada pasamos aquí enfrente de su casa con nuestras bicicletas anoche llegamos de Ecbalam sí sí con nosotros pedaleando pedaleando 70 kilómetros una locura llegamos en la tarde y estamos viajando no solo documentando un poco de yucatán los pueblos las tradiciones comida vamos ahorita un cenote al cenote no al cual de usil o el de xoch xoch es bonito no es bonito sí sí no solo dos cenotes hay 46 cenotes 46 46 acá en cenotillo con razón se le dice cenotillo no sí porque hay muchos cenotes y ustedes les gusta visitar los cenotes bueno yo he ido allá pero ella tiene miedo casi no va no sé qué tiene miedo de las alturas de caer de nadar sí pero van últimamente con no sé qué qué es lo que les ha pasado con este qué ella tiene un tumor en el pie un tumor ayota fracturado mi columna cómo fracturaste la columna o sea me caí sentado trabajaba yo acá en una quinta y me resbalé y me caí sentado y dos discos y desde ese entonces no no puede caminar bien caminar yo solo que yo camine solo yo de mí no puedo tengo que dependizar del triciclo del triciclo puede agarrarse de algo para que pueda caminar ajá y usted el tumor cuánto tiempo lleva con con el tumor sí y es un tumor no es de cáncer pues la verdad no sé porque cuando fui me entregaron mis mis resultados y no los abrí ajá los tiré y me dijo el el doctor que me tenían que emputar la rodilla ajá ese sí pero quise que me la emputen y no por eso no me la no me he operado me imagino que eso medio carito también no sí sobre todo por el gasto médico no contamos con esa cantidad de dinero y tampoco pues sería cuestión de ir a mérida no si eso sí sí hay veces que los estudios es lo que hay veces tan carísimo claro yo vivo en un pueblo también en oaxaca de hecho vivo en oaxaca me dio un parásito en la cabeza y se creció y creció y era un gusano una larva en mi cabeza y por estar viviendo en un pueblo chiquito y los doctores digamos que no tienen el mejor entrenamiento no podían identificarlo me dieron antibióticos que no sirvía de nada y luego fui a la ciudad de oaxaca y yo aproveché a estar en una ciudad de verdad y fui a un hospital y pues me abrieron y sacaron una un gusano digamos que puedo como relacionar un poco con con eso de necesidad me ha pasado así porque aquí aquí lo tengo también no ha asistante que queriendo quien sabe qué es lo que me pico en el monte porque cortamos leña y me pico y así se hincha como se está hinchando ahorita y me empieza a formar materia y empieza a salir material después que salga toda la materia se queda así vuelve a bajar otra pero me dicen que es un bicho que me pico y eso está carísimo también para operen y se están claro lo que se necesita aquí son médicos 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 para que esta comunidad no pase cosas que siempre han pasado en diligencias médicas que pedí vehículo y mientras todo ese trayecto que pide el vehículo uno ya en el camino se fallece y es eso para llegar hasta mérida y eso es lo que se carece de también pues ahora mismo vamos a xoch y estamos muy emocionados para conocer la belleza natural que tiene ese notillo pues muchísimas gracias por su tiempo y fuerza fuerza y gracias por su conocimiento y sus pedidos no sus ganas de querer más para su comunidad es hora a medio día más o menos a las 12 de la tarde noon sun is high in the sky it is a perfect time to finally go check out the cenote lego lego a mojar el periche cuántos kilómetros hasta acá? Cinco 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 kilómetros Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos How's that booty feeling Dan? Hurts Hurts That road is Booty's okay Hands are Yeah Hands yeah Yeah tired from trying to stabilize there It was really tough terrain look at that road Yeah yeah bumpy road bumpy road but good things don't come easy Vámonos Oh baby baby first time laying eyes on Cenote Xoch Look at this belleza bro Dude that was a tough ride but uh the best places are usually the hardest to get to Look at this dude look at that water look at the tone of that azul Y me encanta todas las lianas que cuelgan Yes dude I'm definitely sending it off this is like the perfect height for a solid send Yeah solid as fuck Who's with me? Uh I think you're on your own Me voy a tirar Tengo que firmar primero Tienen el contrato Si ese gringo loco se mata solo no nos puede demandar Firma acá Exacto Listo Yo dude I'm jumping from like every angle Mira Eso es un sopilote Mira ya Si se tira bien Exactamente Posicionándote ya Preparándote ya Vio Ya vio Un gringo loco Como ya Quiere ser el primero en llegar Oh dude this is gonna be sick Listo Absuelto de cargas Ja 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 All right just got done flying the drone let's go see what this is all about look at this entrance though Oh inclinado Vamos a conocer Cenote Xoch Cenote Xoch No vienes? Si Si vienes tambien? Vas a nadar en tus jeans Ah pero no No voy a nadar pero hay una plataforma ahí Pues ponte el bikini pues Ahí voy Dale Uh Murciélagos tambien no? Y frente a la escalera Oh my boys Yo Is this Cenote Strait gas or what? Dude Oh my god dude The color of the water Is next level This is the first Oh Unreal Fucking wild Yeah it's amazing I come down here and y'all are like meditating like aligning your chakra and your chi Can I come down recording to bother you? We're healing You guys are healing Healing You're healing Oh Vamos a Vamos para dentro Vamos para el otro lado Let's go Let's go Let's go Yo this is This might be the dopest cenote I've ever seen It's so sick Yeah Look at all these guys Just look how clear it is Can y'all see that? That is like I don't even know how deep that is ¿Cuántos metros de profundidad tiene? 69 69 Nice 69 meters deep Nice Y por cierto Sandy es uno local del comité, saludos Sandy Sándale Jajaja Gracias por mostrarnos tu lindo cenote y pueblo, ah Gracias por visitarnos Oh, como no, mira Y gente, si quieren visitar, ya saben, hay que contactar al, este, cenote Xoch ¿Xoch? Xoch Xoch Perdón ¿Me tiro banda? Dale Dale Chau Woooo It's like the perfect temperature too I kind of miss. Yeaaah Send it ¡T будет wielu Madison! Let's go It's coming ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A real work of art! ¡Suscríbete al canal! 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 Vosense naturales. Act natural. Sí, es verdad. 3, 2, 1, Tulum. Un lugar donde descansar después de la pedaleada. Para los que quieren venir en bicicleta también que es otro tipo de actividad. Hoy pues prestamos una hamaca, prestamos una mesa para poder recibirlos. Todo eso es prestado. Todo lo que tenemos aquí pues lo tuvimos que prestar para que nos pueda servir el día de hoy. Sí, necesitamos unas banquitas, unas mesas, unas hamacas para que el turista pueda estar a gusto aquí. Y pues a pesar de eso pues los invitamos a que nos visiten. También conozcan el Cenote Xoch. Busquen la página igual de Cenote Xoch. En Facebook, en Instagram. Y también pueden llamar al número 1-099-11-10-54. Wow. ¿Qué es eso? Tostillas. Tostillas de cerdo? Sí. Mmm, mmm, mmm. They really hook us up. Mmm. Mmm. Let's go. Es que estamos haciendo tanto ejercicio nuestro metabolismo está como... No importa cuánto comemos ni tomamos. Es como, like, we have to keep replenishing the calories. We're just burning so many. We're always hungry. Caimito. Es muy dulce. Caiumito le dicen aquí. Caiumito. This is like the sweetest fruit I've ever tasted. Sabe a helado para mí. Mmm. Caiumito. I need a few of these trees in my backyard. All right, guys. It's the near end of the day and I've had a great time seeing this community. And also, there's another family right over here really close to the Cavañas that we met last night. We don't really know what's wrong with the señora, but we think judging by the symptoms that she has, I think she might have MS, muscular sclerosis. I don't know how to say this in Spanish. There's something wrong with her child as well. But, um, and we were introduced to them and we went into their house last night. And here's a little snapshot of some hidden footage that I got, you know, recording without them knowing. Oh, it smells horrible in here. Okay. Mucho gusto. Soy Ford. Un placer. Este corchancito a nosotros se lo ve a la mano. Ah, sí. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? María, ¿tomas algún medicamento? No. No. ¿No? No. ¿Por qué? No. No te lo dan. Están visitándolo. Están visitándolo. Están visitándolo. Están visitándolo. Sí. Están visitándolo. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? No. ¿Y por qué pueden dar medicina? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No hay nada de medicina que ayudaría. Por ejemplo, ahí no tiene mi puerta. Sí, claro. Así que como pueden ver, hay algo malo aquí. Realizé a la mitad de la conversación que estaba estando en húmedas y peces. Una de las cosas que vamos a hacer es limpiar. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Vamos a limpiar tu casa y vamos a hacer todo un poco más cómodo para ustedes, ¿ok? Sí, vamos a limpiar su casa. Vamos a conseguir a alguien que viene a limpiar con su machete, su casa y su casa y su casa. Creo que vamos a comprarlos a la puerta. Aquí voy a comprarlos. Vamos a comprarlos. Vamos a comprarlos. Vamos a comprarlos un pan. Vamos a comprarlos un montón de comida. Vamos a limpiar su casa. Porque con su problema, con su motor skill problemas, se parece que ellos están y p***ing a la puerta de la casa. Y la otra razón, que están haciendo eso, es porque tienen un baño. Este es el baño que el gobierno construyó. Sua mujer died de seis meses de la enfermedad. Ella es solo. Ella es una hija, taking care de su hijo. Apparently, tiene otro hijo que no está en el baño. Pero el gobierno también construyó este baño, pero nunca usó porque no hay luz, y porque no hay luz, y porque es muy desgrado aquí. Así que estamos haciendo alguien para limpiar todo esto. Vamos a construir un pequeño camino aquí, y vamos a instalar con un electricista a la luz, y darles la capacidad de ver dónde van, para hacer un poco más fácil de encontrar el baño, para que puedan usar el baño aparte de donde dormen. Tenemos algunos de los señores de la comunidad. Gracias. Y Dan es en el. Dan, el hombre, es el hombre. Es el hombre, hermano. Es bueno para ti. Y sí, vamos a tratar de limpiar todo esto. Y vamos a comprar algo de comida, hermano. Vamos a ir al supermercado. Es fácil, especialmente cuando vivas en una sociedad privada, y tienes un trabajo, y tienes todas tus necesidades básicas metas, y tienes tu salud, y tienes tu mental sanidad, y tienes que ir de una buena familia. Y tienes que ir de una buena familia. Y tienes que ir a tener estas cosas a todo, y tienes que ir de una buena asociación. Y tienes que ir a la buena things, pero cuando ves esto, te hace un hecho de humillarte y ponerlo en tu lugar. Y me incluyo. Y me incluyo cuando digo eso. Sí, me también. Me too. Es fácil de complain about work o lo que haces, pero, me lo que ves, que no hay que no tienes que hacer y no pueden tener cuidado y no pueden tener cuidado y quedarse en la salida. Es un poco, tiene que ver en perspectiva. Es un poco, tiene que ver en perspectiva. Y te lo que es muy bien, por ayudar a los que realmente tienen problemas problemas. Así que vamos a ir a una comida, hermano. Sí, vamos a ir. Vamos a ir. No tenemos el gran barrio de la compra, pero vamos a tener como más que podemos en estos. Vamos a un poco de rostos, vamos a un poco de los noodles, vamos a un poco de los beans. Los dijes, amigos, un montón de cano, un montón de cano. Unos, un montón de cosas Unos, un montón de productos Unos, un montón de materiales Unos, un montón de coisas Unos, un montón de rice Lentils Pasta Hojuelas, avena Juice, papel de gas, un montón de cosas Debernos a todos Cuidado Gracias What of a casa Buenas 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 ¿Puedo? 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 Entonces. Encargamos unas cositas desde Mérida para ustedes. Elizabeth. Ya vimos que solo tuviste un... ¿Cómo se llama? Muella? Ah, una muleta. Una muleta. Es que, I don't even know how to say this in Spanish. así que cargamos eso con un taxista de Mérida para usted, una nueva par de muletas. A probar, son de la del tamaño exacto para ti? Sí, son más o menos el mismo tamaño, perfecto! Amigo, Armando te vi como sosteniéndote con una silla hace rato, así que yo como sería muy buena idea conseguirte uno de esos. ¿Cómo se dice eso en español? Otra cosa que me falta el vocabulario en español. ¿Cómo se llama esto? Un burrito. Un burrito, como lo que se come, ¿no? Un burrito. A ver, mejor, ¿no? Sí. A ver, yo creo que todavía tiene el plástico en las ruedas, por eso no. A ver, a ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Mejor. Sí, mejor. Perfecto, ¿no? O sea, buena altura también para usted? Sí, es la medida. Es la medida como nueva, directamente llegado desde Mérida, hace unos momentos de hecho. Tuvimos que aprovechar la luz porque tardamos todo el día en conseguirlo. Como dijeron ustedes, aquí no es fácil. La desventaja es que estamos tan retirados, ¿no? Sí. Espero que te sirva y puedes caminar un poco mejor. Sí, con este un poco mejor, sí. Para que tengas algo para llevarnos a los cuarenta y cinco cenotes que faltan. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis, pero conocimos uno. Ajá. Así que faltan cuarenta y cinco. Ajá. ¿Dale? Sí. ¿Trato? Trato. Es lo único que pido de regreso. Está bien. Es que sea nuestro guía para los cuarenta y cinco que faltan. Sí. Sí. Perfecto. Y acabamos de comprar comida también. A ustedes les gusta la comida, ¿verdad? Sí. Compramos mucho arroz, frijoles, avena, fideos, tostadas, salsa de tomate y muchas cosas enlatadas. Y aceite y su papel. ¿Ah? Y aceite y su papel. Y también. No sabíamos si... ¿Ustedes tienen ese refri? No. ¿Aquí? Sí. ¿Tienen refri? No. No. Entonces, perfecto, porque compramos muchas cosas que no se desperdician. Cosas que van a durar, ¿no? Sí. Estoy fuerte. Quiero que ustedes sepan que esas cosas fueron compradas con donaciones de mucha gente en los Estados Unidos y mucha gente en México y de alrededor del mundo. Que donaron para apoyar comunidades así en el Yucatán, retirados, que son muy ricas en cultura, ¿no? Y en historia y en belleza natural. Pero que tienen como falta de recursos como de médicos y como medicina y doctores y cosas así. Sí. Espero que les sirve de algo. Sí. Y yo quería ayudarles porque sus luchas personales que tienen con lo físico, ¿no? Que están contentos. Sí. Estamos contentos. Yo vi como felicidad en sus ojos. Y estaban súper, súper hospitalarios para darnos la bienvenida. Incluso usted, señora, fue para recogerme una silla y me dio la silla para mí. Y me obligó a sentarme en la silla y tú ahí mero. Y a pesar de su columna, ofreció usted para guiarnos a cenotes. Sí, eso sí. Sí. Y eso, no sé, cómo me impactó. Ni siquiera nos conocían, pero así de amables y nobles eran con nosotros. Sí. Así que, no sé, quise usar algo de las donaciones para apoyarlos un poco y espero que les sirva. Sí, nos sirve de mucho. Sí, nos sirve de mucho. Y pues que Dios los bendiga y los guarden siempre en todos los lugares donde vayan. Y pues que Dios les dé muchas bendiciones a las personas que ayudan a otros países en sus comunidades, como nosotros aquí con su bendición que nos acaban de traer. Que Dios los bendiga y les multiplique lo que nos donan a ti. Muchas gracias. Espero que así será. Que vamos siguiendo la ruta con ganas de apoyar más gente, ¿no? Y espero que conozcamos más gente con corazones tan grandes como ustedes porque se nota en su cara. Neta, eso no es la verdad. Se nota la felicidad en su cara. Y bueno, que Dios los bendiga igual. Igualmente. Ok, ya estamos viendo. A la vuelta. Muchas gracias, ¿eh? Vengan, sí les muestro el cenote. Se van a impactar. Vamos al cenote pronto. We're gonna go to the cenote. He's gonna show us the cenotes in the future. Gracias, amigos. All 46. All 46 of them. Let's go. Let's go. Gracias, ¿eh? Hola, Nancy. ¿Qué tal? ¿El mantra? ¿Ah? Buenos días. ¿Martín está acá? Sí, él despertó. Ya, se despertó. Martín, el bebito. El bebote grande. Hola, Martín. Martincito, ¿ya te despertaste? Sí. Estoy en la terapia. Sí, a las 8, ¿no? A las 8. Pues nosotros quisimos pasar muy rápido. No tenemos mucho tiempo, pero solo para darte las gracias por compartir tu historia luchadora con nosotros ayer. Y también la historia de Martincito. Y pues tenemos un regalito para ti. ¿Sí? Si quieres salir aquí. Ayer fue el 8 de marzo, o es el 9 de marzo. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Y solo pues quisimos agradecerte por tu lucha y por cuidar a tu bebé. Así que todos seríamos perdidos sin nuestras mamás, sin las mujeres, sin nuestras vidas. Justo como Martín también sería un poco perdido sin ti y tu apoyo. Así que quisimos encargar un regalito de Mérida. Gracias. Tenemos una silla de ruedas. Gracias. Yo creo que es un buen tamaño para el bebote. Martín, ¿no? Sí. ¿Podemos probarlo? Ah, sí. ¿Sí? Martín, a ver. A ver, ¿cómo siente Martín? Esa es tu nueva silla de ruedas. ¿Sí? ¿Sí te gusta? A ver, sí. Sí. Y quizás con ese silla de ruedas puedes transportarlo más fácilmente en el transporte de ida y de vuelta a Mérida, ya que el tramo es tan largo, ¿no? Sí, es largo, sí me cansa. Ajá. Sí. Y bueno, eso es todo suyo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Funciona bien? Sí. Muy bien, Martín. ¿Qué tal eso? Ya puedes comer todo lo que quieras y seguir creciendo en el bebote grande que eres sin que rompa la espalda de tu mamá. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Fuerza. Y ánimo. Y adiós, Martín. Adiós. Wow, I hadn't even had my morning cup of coffee yet, but that was great. That was awesome. Thanks guys for helping out Martín and Nancy with your donations. Alright, we have one more, one more family to help. Can we get some coffee first though, my man? Vamos a tomar algo de café primero. Thanks for helping me record, bro. And let's help one more and then we gotta hit the road. Long, long trip to San Felipe hoy. Buen día, Señora María. Buen día, ¿cómo está bien? Vamos a ponerle una puerta para que tengan una puerta trasera, ¿ok? No, también, gracias. Sí, para que tengan un poco de privacidad. También les cuento que van a limpiar todavía, van a quitar toda la basura. Solo hay tanta que pues no logramos quitar todo ayer. El flumero, electricista. Gracias, bro. Me vas a ayudar a poner ese atrás, ¿no? Sí, sí. Bueno, no estoy seguro de dónde van. Creo que van a la casa de una familiar, algo así. Supuestamente una familiar les ayuda a cocinar un poco. Pero bueno, esperemos con, no sé, con la casa limpia, con el camino iluminado para el baño, para que puedan usar el baño bien. Con una puerta trasera para que tengan privacidad y obviamente con mucha comida que le hemos comprado. Todo, pues, esperamos que les puede ayudar un poco, ¿no? Muchas gracias por ayudar a nuestra gente aquí en el pueblo. Mucha gente que viene de fuera pues no lo hace, no viene creída, viene de... Y hasta la misma gente de acá no ayuda a veces a la gente que de verdad lo necesita. Aquí a veces hasta el presidente pues se la pasa pues nada más ayudando a su gente que lo apoyó en campaña. A la gente que tiene le dan y a la gente pobre, a la gente que lo necesita no le dan, ¿no? Muchas gracias por todo esto. Es admirable todo esto que hacen por esta familia. Pues gracias por decirlo, amigo, y gracias por echarnos la mano también. Él me cotizó todos los materiales para conectar bien la tubería al baño porque falta tubería y válvulas y cosas así para que el agua llegue. Que casi ni me cobró para mano de obra. Así que eso habla de ti también. No, no, la mitad de un poco. Sí. Más para ayudarnos igual. Sí. Gracias. Gracias por ayudarnos. Igual. Lo que quiero mencionar también, cabe mencionar que apoyamos la comunidad para que tengan más infraestructura en el cenote. Compramos unas mesas, unas sillas, unas hamacas para que puedan sentarse y ser más cómodos en el cenote. Entonces, Klax Mayab, la coalición de la coalición para conectarnos con un grupo de familiares que necesitamos ayuda. Y, por lo tanto, los donaciones que los donantes que usamos, que usamos, pueden ser de beneficio, o al menos, o al menos, temporariamente, a algunos de estos familiares. Así que, ¿cómo se siente sobre todo? Es increíble. Es increíble. Es muy impresionante para los problemas actuales en el mundo, compared a las cosas que consideramos problemas en la casa o algo así. O algo así. Ya se real struggle. Y ya se real change. Sí. Ya. Ya, estos son real problemas, ya. Ya. Es increíble. También, como te hablabas, la principal problema es obtener accesibilidad de la toxicidad. He testeve kijken de comprar un شfito de fabrici fabrica, y nadie tenía. Y, por lo tanto, 真的 tenía sentido llamar de fabrici buro. Supongo que hacer Liberia今天的 requ crochet en los nuevos vuelos de esta ciudad, LING ahora que va a tener un trabajo anoteo común para obtener algunas cosas, ¿sabes? Y ha sido un estampgo supremo. Este lugar es muy bonito, ha sido de agua. Righto. Pueden estar aquí conmigo, é rozumísimo que, ¿tienen que Thank you? deberían venir a visitar Cenotillo. Sí, por supuesto. Por supuesto, ven a visitar Cenotillo. Gracias, hermano. Quiero agradecer a todos por ayudarme en esto. Muchas gracias por sus donaciones otra vez. Dejenme un comentario de lo que piensan. Dejenme un comentario en abajo. Y nos acompañe por la próxima aventura. Time to hit the road, chicos. See ya en el próximo video. Biker Boys, take the Yucatan. Let's go.